¡Hola! Bienvenidos al canal. Yo soy Gessa y hoy les traigo el vídeo con mis regalitos de reyes y mis regalitos de cumple. Así que si quieren ver las cositas que me han regalado, ya saben, queden a ver el vídeo. Bueno, antes de empezar a enseñarles las cositas, les invito a que se suscriban al canal en el botoncito rojo si aún no lo han hecho y a que le den like al vídeo si les gusta este tipo de contenido. Y bueno, ahora sí, primero que nada, felicitarles el año nuevo que les di las felicidades en el vídeo pasado, pero felicitarles de nuevo esta entrada de año al 2023 y espero que hayan tenido una buena fiesta, que la hayan pasado con sus seres queridos y con sus amistades, con quienes ustedes pues al final les haga más feliz y espero que lo hayan pasado muy bien. Bueno, ahora sí les voy a estar enseñando las cositas. Tengo cositas tanto por mi cumple y por Navidad, o sea, por reyes, y voy a pasar a enseñarles. Lo primero que les voy a estar enseñando son las cositas que me envió Andy, mi meloncita, desde diciembre. Me envió ella la cajita con los regalos de Navidad y de mi cumpleaños y desde aquí le doy las gracias, que yo sé que ella me está viendo seguro. Y le doy las gracias. Ha cerrado ella su canal y me da muchísima pena, pero yo sigo teniendo un contacto increíble con ella, hablo con ella prácticamente todos los días y hablamos muchísimo. Así que bueno, ya te di las gracias Andy cuando llegó la caja y cuando pasó todo, ¿no? Pero te vuelvo a dar las gracias de nuevo, todo me encantó. Y bueno, les voy a enseñar las cositas por aquí por pantalla. Les voy a dejar una foto de cómo era la caja, cómo llegó y todo para que la vean. Porque eso se lo compartí por Instagram y me regaló muchas cositas, de verdad. Se pasó. Yo se lo dije a ella que se había pasado. Y de verdad, es que tuvo detalles hasta con mi marido, que le envió también un calendario de adviento con infusiones de test de la marca Yoguiti. Increíble, súper guay. Y bombones y todo. La verdad es que nos regaló una cajita, una botellita llena de chocolatinas. Que esas ya no están, nos las hemos zampado. Y bueno, venía todo etiquetado con notitas así, súper bonitas. Ella siempre muy detallista. Me regaló también estas muestras de aquí. Esta es de... Creo que es un gel de centella asiática. Este de aquí es un peeling. Un tónico... Es un tónico esfoliante. Y esta de aquí, pues, creo que es un serum. Que este yo lo tengo en tamaño original. Y me gusta muchísimo. Luego me envió también este ambientador para los armarios de vainilla. Que esto huele. Es una delicia. Huele súper, súper bien. Y bueno... Me encantó. Me encantó. Voy a tener que ir por más a primar. Porque huele muchísimo. Y me ha encantado. Y esto se va directamente al armario. Me regaló también un montón de mascarillas. Ella es amante de las mascarillas. Pues, como no. Me regaló un montón de mascarillas. Me regaló esta por aquí de carbón. Estas las irán viendo luego también en productos terminados. Seguramente a medida que las vaya utilizando. Y les iré contando y demás. Luego me envió esta de aquí para los labios. Esta de aquí para el contorno de ojos de Sephora. Esta de aquí de pepino. De té verde. De esta marca he probado yo mascarillas. Y me gustan un montón. Además también en su regalo de cumpleaños y de navidad. También le envié mascarillas de esa marca. Luego me envió esta también de aquí. Que no sé exactamente de qué es. Pero tiene muy buena pinta. Daloé Vera. Que esta yo sé que a ella es de sus favoritas. Y a mí yo la he probado ya también. Y me ha gustado muchísimo. Es súper, súper buena. Y luego esta de aquí como de arándanos. Que también tiene una pinta increíble. La caja venía toda llena de... De bolitas. De verdad. De confeti. Una pasada. Mi melona se curra siempre los paquetes cuando me manda cosas. Cuando me manda regalitos. Y de verdad que me deja siempre sin palabras. Porque además les echa perfume. Y eso suelta un aroma delicioso. Que en esta última que nos envió. Le pregunté el perfume que le había puesto. Me dijo cuál es. Y yo lo pedí para Reyes. Que ha caído. Así que me lo han dejado. Así que ahora dentro de un ratito les enseño. Luego me envió también esta paletita imantada de aquí de Winnie. Que tiene sombras de Corazona. En esta paletita me envió sombras de Corazona y de Winnie. Esta de aquí es de Winnie. Y el resto son de Corazona. Las estaremos poniendo a prueba en un vídeo. Porque le tenía muchas ganas a esta sombra de aquí de Corazona. De las que tienen en individual. Y tengo muchas ganas de utilizarla. Así que seguramente la estaremos viendo en algún vídeo de primeras impresiones. O algo así. Me regaló también esto de aquí. Que son velitas. Viene ahí el portabelas. Y todas estas velas. Esto huele súper bien. Ahí pueden ver las velitas de colores. Esto huele también increíble. Estoy deseando de ponerlas. Porque huele muy bien. Y no sé todavía si ponerlas aquí o ponerlas en mi salón. Pero esto huele increíble. De verdad. Huele... Delicioso. Hablando de velas. Me regaló otra. Que cuando yo la vi. Casi me da un algo. Porque es que esto. ¿Qué me dicen de esta vela? Tan bonita. Con la galletita aquí. Esta vela la han estado viendo en el fondo de los vídeos. Que he hecho... Hace uno... En los últimos vídeos que he estado haciendo. Y seguramente la habrán visto porque la tenía puesta ahí atrás en el fondo. Y de verdad esto huele. Huele súper bien. Además es que la galleta... Es que miren la galleta por favor. Es preciosa la vela. De verdad. Me encanta. Y la tengo puesta aquí atrás en el... En el... En la estantería. En el fondo. Luego me regaló también... Este... Este platito bandejita de aquí. De Harry Potter. Y ya sabe que yo soy muy fan de Harry Potter. Aquí pueden verlo en la silla. ¿No? Y me regaló esto de aquí. Que esto ya lo tengo puesto aquí en el estudio. Lo tenía puesto aquí sobre... Sobre el ordenador. Seguimos con Harry Potter. Y me regaló este... Este joyerito de aquí. De viaje. Que está súper bonito. Ya sabe que me encanta el rosa. Y bueno. Me regaló el conjuntito. De... Del colgante. El colgante con la pulserita de... De Harry. Con el sneaker. De verdad. Eh... Es precioso. Vienen los pendientes. Vienen los pendientes aquí a juego. Y la pulsera. De verdad que es súper bonito. Me encanta. Estoy deseando... 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 Deseando estrenarlo. Y el joyerito. Pues para cuando vaya de viaje. A ver a mi familia. A verla a ella. Incluso que... Yo cada vez que... Que voy a ver a la familia. Intento escaparme. Y echarle una visita. Y... Me va a venir genial. Para cuando vaya de viaje. Porque esto... Aquí metes los pendientes que te vayas a llevar. Y demás. Y es genial. Todo me gustó muchísimo de lo que Andy me envió en ese paquete del regalito de este año. Pero esto... Pero esto... Esto... Yo le tenía muchísimas ganas. Y aquí pueden ver... Es la paleta Jade de Beauty Bay. Esta paleta estuvo en mi Weasley mucho tiempo. Estuve a punto de comprármela varias veces. Hablando con ella, se lo dije. Y ella... Pues me la ha regalado. Y la tengo por aquí. Así que si quieren un vídeo de primeras impresiones y demás. Utilizándola. O una reseña. No sé. Ya veremos a ver qué se me ocurre hacer. Pero... Que la voy a estar probando por aquí con ustedes. Eso seguro. Este es el packaging. Es precioso. Súper bonito. Contiene 42 sombras. Contiene 42 sombras. Tiene un espejazo. Y estas son todas las tonalidades que nos trae la paleta. Que como pueden ver ahí. Es preciosa. De verdad. A mí es que me encantó cuando salió al mercado. Y ella sabía que me gustaba muchísimo. Y que estuvo a punto de comprarmela varias veces. Y por una cosa o por otra. Pues al final no me la pedía. Pero me la ha regalado. Así que deseando estoy de utilizarla. Ahora ya voy a pasar a lo que me han regalado. Pues por el día 25. En mi trabajo. Mis jefes. Mi jefa y mi jefe. Pues me han regalado este bolsito de aquí. Súper bonito. La verdad es que me lleve una sorpresa. Me encanta. Para llevar el móvil. Y un monederito y tal. Está súper bien. Tiene la cadenita así. Con este detalle en dorado. Súper mono. Es de Parfois. Y la verdad es que me flipa. De verdad. Es súper bonito. Y el detalle. Y el detalle del diseño. Porque la verdad es que me ha gustado un montón. Luego por mi cumple. Por mi cumple. También me regalaron este organizador. Así para meter pinceles. Lápices y demás. Que está genial. Y estos otros de aquí. Que viene este y otro. Pero el otro ya lo tengo en el tocador. En uso. Por eso solo tengo uno aquí. Y también me regalaron estos pinceles. Que son imitación de los de Real Technique. Así que quiero hacer una comparativa. Estos son de Shein. Pero quiero hacer una comparativa de estos. Con los de Real Technique. Porque como pueden ver. Se parecen bastante. Pero bastante. Así que quiero hacerles una comparativa de estos. Con los originales que yo los tengo. Y les diré que tal. Si se parecen en cuanto a calidad del pelo. Y demás. Para darles mi opinión. Y ver si merecen o no la pena. Me regalaron también esta sombrita de aquí. De She Glam. Yo ya tengo una. La vieron en algún vídeo de primeras impresiones pasadas. Que me gustó muchísimo. Y como me gustó tanto. Pues mi familia lo sabía. Y me regalaron esta de aquí también. Que es súper bonita. Súper súper bonita. Es preciosa. Y es en este tono de aquí. Súper bonito. Esto tiene unos brillos. Unos destellos. Que madre mía. De verdad. De verdad. Deseando estoy que la vean en acción. Porque ya la he grabado el vídeo. De primeras impresiones. Utilizándola. Y estoy deseando que la vean. Porque de verdad que es súper bonita. Así que próximamente tendrán ese vídeo por aquí. En el que además. Le voy a enseñar en ese vídeo. Esta máscara de pestañas. Que también me la regalaron por mi cumple aquí en mi casa. De verdad. Genial. Tenía muchas ganas de probar esta máscara. Es de Rimmel. De la marca de Rimmel London. Y mi marido sabía que tenía muchas ganas de utilizarla. Así que me la ha cogido. Me la he regalado. Y la van a estar viendo también. Junto con la máscara de pestañas. En el siguiente vídeo. Porque tenía muchas ganas de utilizarla. Ya no me aguantaba. Entonces pues la he probado con ustedes. Así que lo van a estar viendo próximamente. Ya con esto yo sí que me quedé sin palabras. Porque de verdad. Fue un regalo increíble. Me lo han estado viendo en estos vídeos atrás. Porque lo llevo puesto. Pero cuando me lo dieron. Yo me quedé sin palabras. O sea cuando mi marido me lo regaló. Yo me quedé sin palabras. Porque no me lo esperaba para nada. Me dio una sorpresa. Y es el Apple Watch Series 8. El de 45 milímetros. Y de verdad. Esto es una pasada. De verdad. Que lo llevo utilizando como un mes. O más o menos. O así. Desde que me lo regaló. Ustedes me lo han estado viendo puesto. Y demás. Y esto ha sido también un regalazo. De reyes. Porque de verdad. Estoy súper contenta. No me lo esperaba para nada. Él me lo regaló antes. Y demás. Para asegurarse de que me gustara haberme lo puesto. Y todo eso. Para que me fuera haciendo al reloj. Y todo eso. Y no puedo estar más contenta. De verdad. Es una maravilla. Tiene muchísimas funciones. De verdad. Me encanta. De verdad que me encanta. Sé que no es un reloj barato. Porque no lo es. Pero es una maravilla. De verdad. No tiene por qué ser el 8. Puede ser cualquiera. A mí hubiese sido cualquiera de los anteriores. Y seguro que me hubiese estado igual de contenta. Pero me encanta. O sea. Ya saben que yo tengo el iPhone 11 Pro. El móvil. Y genial. O sea. Las dos cosas juntas. Es que son una pasada. No puedo estar más contenta con este reloj. Lo tengo puesto. Aquí lo pueden ver. Esto que lleva puesto aquí afuera. Lo que es el bordecito. Lo pedimos a Shane. Y la verdad es que está bastante bien. Es bastante económico. Y lleva como piedrecitas. La correa también es de Shane. También me la han regalado. Estas en negra. Es como de silicona. Las que trae originales. Las correas que trae original. El reloj. Son estas blancas. De aquí. Que vienen en dos tamaños. Vienen en tamaño S y M. Creo que es. O algo así. Y yo. Yo estaba utilizando el más pequeño. Hasta que conseguí las. Las correas. Que le voy a estar enseñando ahora. Y esto. Es súper cómodo. De verdad. Lo que pasa que la blanca. Pues tiende a ensuciarse. Mucho. Entonces. Pues pedimos otras. Pues para el día a día. Y todas esas cositas. Y me las han regalado. Por Reyes. Me regalaron. Esta. Esta de aquí. Que esta es como de. Como de velcro. Así como. Es que no sé cómo explicarles. Pero es un material como de velcro. Es en morada. Y luego. Tengo otra también como de silicona. Luego viene esta también como de silicona. Pero esta no me gustó mucho. La verdad. Esta no. No me gustó mucho. Eh. Para mí. Viene en el tamaño grande. Y para mi muñeca. Que es chiquitita. Pues me queda bastante grande. Le hice un agujerito. Y no me terminaba de cerrar. Así que no me convencía. Y esta sí que no la he usado. Esta como pueden ver. Pues la tengo sin. Sin estrenar. La moradita. Luego me regalaron. Esta de aquí. Que es como una especie de. De pulsera. De esta les estaré dejando una foto. Por pantalla. Para que la puedan ver. Bien. Porque la verdad. Es que así metida en el sobrecito. No se aprecia nada. Pero queda súper bonita puesta. Esta otra de aquí. En rosita. También como de. De velcro. Luego. Esta tota aquí. En rosita. Así como palo. En rosa maquillaje. Y luego en negra. Esta. Tienen el mismo diseño. Y estas. Son como elásticas. Y se puede ajustar. Lo que es la correa. Con este enganche doradito de aquí. Y. Esta sí que ya he probado una. Y me gusta un montón. Y luego. Por último. Esta de aquí. Así como negra. Con dorada. También se puede ajustar. Con el enganche este de aquí. Y. Es preciosa. Me parece súper bonita. Y ya por último. Me regalaron. Este perfume de aquí. Que era el que yo les decía. Que le pregunté a Andy. Que qué perfume había echado. En su. En la cajita que ella me envió. En su regalo. Me dijo cuál era. Y yo lo pedí por Reyes. Y me lo han regalado. Desde aquí. Le doy la gracias a mi familia. Porque de verdad. Que se han portado. Este año. Muy bien. Y esto huele. Me lo he echado esta mañana. Para ir a trabajar. Yo estoy grabando esto. El mismo día de Reyes. El día 6. He tenido que trabajar hoy. Y. Me lo he echado esta mañana. Para ir a trabajar. Son. Las 6. Y 11. De la tarde. Y todavía. Huelo a perfume. O sea. De verdad. Esto es una maravilla. El packaging. Es precioso. Es el. Glorious. De Cacharel. De Yes I Am. De Yes I Am Glorious. De Cacharel. Es en el formato de 50 mililitros. Y yo ya tengo el de. El Delicious. El de chocolate. Y me encanta. Pero es que esto también huele. De verdad. Son. Perfumes que huelen súper rico. Y aguantan un montón. Con el paso de las horas. En lo que es en la piel. De verdad. Me encanta. Llevo maquillada igual. Desde esta mañana. Desde que me fui al trabajo. Pues me maquillaría. Yo creo que a las 8 o las 9 de la mañana. Y aún sigo así. O sea. Está bastante bien el maquillaje. Para las horas que llevo. Y el perfume. Ya les digo. Sigo oliendo a perfume. Como les decía. Llevo maquillada. Desde las 8 o 9 de la mañana. Más o menos. Que me preparé para irme al trabajo. Y llevo puesto. En la de sombra. Llevo puesta. Una de las jelly. En la primera que me pillé. En Shiglam. Y está intacta. O sea. Está intacta. El maquillaje está. Prácticamente intacto. O sea. Estoy súper contenta. Y eso que yo trabajo. La verdad es que el maquillaje hoy. Me ha aguantado súper bien. Pero bueno. Si lo ven un poquito. Ya. En algunas zonas. Que me falta cobertura. O lo que sea. Es porque yo. Muchas horas maquillada ya. Desde esta mañana. Y. Trabajo además. En un sitio. En donde hace bastante. Bastante calor. Y. Pues es normal. Que se. Que se me derrita. Y además. Hoy ha habido muchísimo más trabajo. Del que solemos tener. Normalmente. Siempre hay trabajo. ¿No? Pero. Más del habitual. Y. Ha aguantado como un campeón. En el maquillaje. Así que. Súper contenta. Les tengo que hacer un vídeo. Recapitulando. Por mis favoritos. Aunque bueno. No han variado mucho. Pero se los haré. Próximamente. Para que vean. Cuáles son mis productos. Así. A los que más recurro. Cuando quiero que el maquillaje me dure muchas horas. Y demás. Y bueno. Pues estos han sido. Mis regalitos. De reyes. De cumpleaños. Y demás. Desde aquí. Les doy las gracias. A mi familia. Y a mis amigos. Por. Por estos regalitos. Y. Y de verdad. Que. Muchísimas gracias a todos. Por estar aquí conmigo. En cada vídeo. Si les ha gustado el vídeo. Ya saben. Suscríbanse al canal. En el botoncito rojo. Si aún no lo han hecho. Denle like. Activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise. Cuando se suba vídeo nuevo. A este canal. Ya volvemos al. Al horario habitual de los vídeos. Los domingos a las 10 de la mañana. Y bueno. Comenten en la cajita de comentarios. Que han pedido ustedes. Si han acertado. Que les han regalado. No sé. Me pueden dejar en comentarios. Lo que ustedes quieran. Que yo. Siempre. 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 Les leo. Y les respondo. Compartan el vídeo. Para que esta pequeña familia. Siga creciendo. Que a mí me hace. Muchísima. Muchísima ilusión. De verdad. Muchísimas gracias a todos. Por estar aquí. Conmigo. En cada vídeo. Y por aquí. Por pantalla. Les estaré dejando. Mi cuenta de Instagram. Para que vayan a seguirme. Y no se pierdan nada. Que ya saben. Que por ahí. Les comparto cositas. Como por ejemplo. La cajita. Que me envió Andy. Por el regalo de Navidad. Y muchas cositas. Así que. Están tardando. En ir a seguirme. Por ahí. También tendrán linkada. En la cajita de información. Mi TikTok. Y mi cuenta de Instagram. Profesional. Por si quieren ir a echarle un ojito. Y ahora sí. Yo me despido. Muchísimas. Muchísimas gracias a todos. Por verme. Y nos vemos prontito. En un nuevo vídeo. Besitos. Besitos.